Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Virgo, con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril. Estamos a punto de comenzar mayo y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas, el dinero, el trabajo, la familia, los viajes, vamos a saberlo todo con el tarot y con nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes y una declaración de amor de esa persona en la que estás pensando, Virgo, posiblemente en algunos casos esté lejos de ti, en otro país, otros puede ser tu pareja, la actualidad, un ex, un alma, una llama gemela o a alguien a quien tú amas tanto como tu esposa o tu esposo y tú sientas que debes de estar con él o con ella. Vamos a saber qué siente dentro de su corazón y esta baraja es muy adivinatoria. Recordadlo, Virgo, algún día comprobaréis que era lo que estaba sintiendo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos, un nuevo romance, un compromiso, una boda y recordad que vosotros, muchos, estáis viendo números, secuencias como el 1-1, el 2-2 o el 3-3 que también están en nuestra baraja porque vuestros guías os alumbran para que consigáis lo que es vuestro destino, una pareja, ser felices y todos podemos hacerlo. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que desearíais conocer porque algunos me decís, Esther, yo quiero que sea un nuevo comienzo, no el pasado, entonces será correcto. Virgo, ¿quién es esta persona que te está pensando? ¿Puede ser alguien en secreto? Virgo, Virgo en el amor y estas iniciales para Virgo, Virgo, van a ser estas. La S, te sueño, te tengo como la luna en cáncer. La W, la M, mi amor, mi amante, mi amada, mi esposo. Y la D, porque sí voy a colocar en tu dedo una alianza de amor que selle nuestro amor en esta tierra como en este 2-2-2. Algunos queréis casaros o ya los tuvisteis con esta persona. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y voy a sacaros el número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías, que los tenéis. Virgo, en el amor y este número esta semana para vosotros va a ser este y voy a tomarlo y darle la vuelta porque es el 2. Para mí es una señal muy clara. Este 2-2-2 estaba en la base de la baraja porque yo siempre coloco una pareja para que vosotros os recreéis en que sí podéis ser felices como tantas personas que hay. El 2-2 ha salido. Amigos, vais a estar en pareja, en unión, en balance, compartiendo una vida y algunos casándoos, como os he dicho, con un anillo y una boda y compromiso nupcial. Es revelador este número 2 que también corresponde a la alta sacerdotisa en el tarot con los sueños. Creed en ellos, en los que tenéis por la noche. Y el 2 de copas, que es cáncer, un matrimonio unidos los dos. Virgo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, a los que habéis llegado, a los que me acompañáis desde el comienzo, porque amigos, os quiero mucho. Tengo vuestros nick en mi propio móvil y en mi corazón y me encanta que estéis aquí porque es lo que más amo. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura. Para mí es divina con ese 2. Yo invoco a mis guías espirituales, a mis ángeles, a cángeles, a Dios, para que me den para vosotros, Virgo, luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo y ese 2. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor los sueños y la alta sacerdotisa, amigos míos? Os puedo prometer que antes de comenzar la lectura muchas veces veo las cartas que van a salir como una visión y no es un don que yo tenga, sino vosotros también, porque ella os está alimentando desde los sueños, mandando muchos mensajes de la persona que amáis y os está diciendo, creed en ellos porque son ciertos. Y vosotros tenéis también algún tipo de poder psíquico para conectaros con el más allá y que os den mensajes certeros a través de vuestra intuición, de las visiones, de clarisentencia. Algunos hasta hacéis lecturas de tarot o trabajáis espiritualmente. Confiad en esa colina en la que os subisteis alguna vez, que puede ser hasta vuestra cama, y que os despertasteis un día y creísteis que ese sueño era muy real, alcanzando las nubes y la luna. Y ese número 2, que es hasta profético, amigos, creed en ello y mantened el equilibrio y no os agobiéis porque está aquí para deciros que se van a hacer muy reales vuestros sueños. La alta sacerdotisa y cáncer, comenzando esta lectura divina. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Virgo, estoy llegando hacia ti, soy el 8 de bastos con Sagitario, amigos míos. Hay mucha luz interior en todos vosotros, trabajáis dando un servicio al mundo y tu persona te está mandando mensajes que son muy telepáticos con este 8 de bastos. Hay una energía creciente, muy sensual, un clima que alcanzaréis cuando desarrolléis los sueños que tenéis durante el día. Algunos serán muy profesionales, Virgo, vas a seguir tus pasiones y tu intuición como esta carta, porque se está elevando contigo muchísima energía y saliendo disparada. También en las noches y alcanzando un lugar que es el éxtasis. Con la persona que amas vas a tener noticias, comunicación, hay viajes entre vosotros y está llegando. A través de las noches, llegando con este 8 de bastos que es el día, la creatividad exultante y saliendo. Como si entre vosotros hubiese una relación tan apasionada, creciente y donde os entendéis, aunque haya silencios, el 8 de bastos es Sagitario, amigos míos. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril? Hoy veamos la familia, vais a estar en una boda vosotros, os amáis mucho, es la familia, Virgo. El casamiento, Virgo. El 9 de espadas, algunos de vosotros, con esta carta de la alta sacerdotisa y los sueños, quizá no podéis dormir. Y yo no lo siento como sea una influencia negativa. Tengo separación, un 9 de espadas y a Géminis. Estáis pensando mucho en él o en ella. Y vuestras mantas, pueden ser almohadas, están recreando todos los signos del Zodíaco porque tenéis la protección de este universo. Vais a estar reuniéndoos a pesar de que haya separaciones. Porque con el 10 de copas, que es Pisces, hay alguien que quiere volver a casa. O está contigo como tu esposa o tu esposo. Pero eres mi familia, quiero que me des la mano, no solamente en esas noches que pueden ser inciertas para nosotros. Y vamos a levantarnos, a coger nuestros móviles, a hacer y a grabar muchos recuerdos en vídeos y fotos de los viajes que vamos a hacer y de la casa que ya hemos construido. Algunos en vidas pasadas y otros que haréis en este presente. El mar, los arcoiris y los grandes soles están inundando esta carta para vosotros. Que es muy feliz, donde vais a estar acompañados por más personas, no solamente las que tú amas. Pueden ser niños o vuestros hijos que ya hayan crecido, primos, hermanos o papás. Tengo aquí esta familia siempre unida, con Pisces. El sol os da las bendiciones. Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses. Los ángeles os acompañan. Amor mío, yo quiero estar contigo. Hay sincronización y telepatía entre vosotros. Vais a estar casándoos con alguien. Porque vuestros guías y ángeles, arcángeles, en quienes habéis depositado la confianza y en vosotros, os están diciendo que algo se va a hacer real. Que hay una manifestación, una protección divina, milagros. Si habéis visto algún animal en particular o algún sueño, decídmelo en comentarios, donde aparezcan, es que os están guiando para que estéis en familia de nuevo, tú y él. Y con la reina de copas, que es la vidente del tarot, está en la base de la baraja. Vuestros ángeles divinos. Yo deseo estar contigo. Amor, necesito que atrapes mi corazón, que toques un ñoyú otra vez, todas mis arterias y venas, por las cuales no solamente está navegando mi sangre, sino también nuestro amor, como esta reina hermosa. Vosotros os despertáis muchas noches y yo he sentido esa revelación a través del nueve de espadas y no llorando, sino sabiendo que la persona que más amáis os está tocando. A través de vuestros poderes psíquicos percibís esta energía, no solamente los sueños. Y a veces os despertáis y creéis que estáis en otros lugares o planetas o que habéis roto esta distancia con la persona o con vuestro marido, amante, novio o novia. Amor mío, sigue abrazándome porque vamos a tener esta intimidad y voy a hacerte feliz con esta gran casa y tú sigues siendo mi mujer, mi esposa o mi esposo con la reina de copas. Creed en vuestras sincronicidades. Y en esta lectura ya hay muchas con el número dos y la alta sacerdotisa, la familia y las bodas. Amor, te estoy tocando, susurrando al oído. Tú sabes frases mías que son ciertas y lo intuyes porque tienes estos poderes. Yo me comunico contigo a través de tu chacra corona, de tu mente y me instalo en tus noches creciendo ante ti, ante tus camas. Yo sé que no lloras por mí, sino que tienes esperanza porque tú eres el sol de mi vida como si fuera una gran madre o emperatriz. Estáis cuidando a otros y tenéis una energía completamente espectacular. Virgo, aquí está tu persona reuniéndose con su gran reina de copas. Y cuando la tengo sé, amigos, que esta persona sí que regresa por vosotros o vais a tener una unión feliz de por vida. Cáncer de nuevo en sincronicidades. Veis números, muchas señales. El 11-11, el 2-2, el 3-3, os dicen vuestros ángeles. Continuad este camino, lo estáis haciendo bien. Se está manifestando y gestando como un embarazo y daréis a luz esta relación y mucha más familia. Muy felices. Virgo, vamos a saber lo que quiere decirte esta persona. Desde su corazón, tocándote. Desde su habitación, camas, como tú lo sientes. Y también en lugares especiales. Virgo, liberación. 10 de espadas que es Géminis. Piensa mucho mentalmente esta persona en ti. Y quiero disfrutar de ti también de una forma amorosa, sensual y completar todos los ciclos contigo con el 9 de copas que es Piscis. Seducción y la fuerza con Leo en esta carta. Amor, yo estoy bajo tus rodillas como tu divino masculino. Tú me atrapas y me excitas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos con la fuerza. Leo, arcano mayor número 8. Eso deposita en ti, en tu mente, con esta lemniscata que se encuentra en esta carta, tus sueños. Porque como una gran reina estás haciéndolo y también guiando a tu persona. Dándole mucha fuerza, maternidad y nutriéndole de sentimientos y de esperanzas. Eso es lo que haces con él o con ella. Virgo, tu persona en algunas ocasiones se ha contenido, pero está sobre ti, sobre tu pubis y tu vientre, gestando una nueva relación. Voy a colocar Leo en esta maravillosa carta de la fuerza con una reina muy pura. Como sois vosotras o vosotros, es una energía. Liberación, 10 de espadas, a Géminis de nuevo. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. En algunos casos se ha habido una separación y hay algo que no pudo cumplir para ti. Es hora de renacer, Virgo, y vas a hacerlo muy bien con este 10 de espadas, porque no vais a estar en lamento, sino disfrutando de la vida. 9 de copas, Piscis. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para decírtelo. Y varias cartas donde hay intimidad y una cama. Unos sueños, Virgo. 9 copas para ti desde el subconsciente, con el Arcángel San Gabriel, dándote visiones, intuición, aumentando tus poderes psíquicos. Vas a encomendarte a él y hacer alguna oración, porque te va a revelar todavía más secretos y tu persona sueña contigo. Y este número 9, que está donde está la luna, muy llena y muy fértil para ti. Ha estado acumulando muchas noticias, etapas en su vida, riquezas económicas, sentimientos para poder expresarlos como una familia. 9 de copas, Piscis voy a colocar. Y vamos a saber con el tarot algo más para vosotros sobre vuestra persona o consejo. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Mirad que se ha dado la vuelta a la carta de la fuerza. Amor, estás guiándome como el sol. Soy el día de bastos, me siento cansado sin ti. Mi vida puede ser rutinaria. Quiero quitarme el gran corsé de las responsabilidades que tengo con otros y hasta con el trabajo. Tú deberías ayudarme como mi esposa o mi esposo a tener y a delegar en nosotros mismos. Necesito tu apoyo. Es lo que desea esta persona. Busca amparo en ti y eres mi hogar y la carta de los enamorados. Debía de ser así porque si vais a tener una boda y una casa nueva juntos. El 2 de copas. Virgo, algo sucede con vosotros porque las lecturas están siendo extrañas, podría decir. Cuando la escuchéis, quiero que me lo digáis porque, amigos, tengo el 2 de copas, de nuevo el matrimonio. Amor mío, sé que he podido escapar, que he tenido muchas responsabilidades, algunas hasta materiales. Llevo tanta carga sobre mí y ves que corro porque tengo que hacer que mi familia, que tú, todos prosperéis. Ayudo tanto a otros, pero no puedo estar cargado por más tiempo. Virgo, si vosotros os habéis sentido con esta energía del 10 de bastos, que es sagitario, sí que podéis hacer un descanso y depositar en el suelo, en la tierra, algunos bastos. Y quedaos con otros porque es vuestra intuición. Estáis ayudando a esta persona a encontrar su balance con la carta de los enamorados. Te necesita más él o ella a ti que tú, Virgo. Y voy a colocar en el 10 de bastos a sagitario hermoso. Esto es lo que yo deseo. Demasiadas noticias con la carta de los enamorados, amigos, y lo que quiero ofrecerte. Vengo corriendo, pero tengo que liberarme de tapas y hasta de personas, de situaciones sobre todo que son materiales para que podamos estar juntos. Y esto es lo que estoy construyendo con tanto afán y rapidez. Caballero de espadas. Es Géminis con influencia de Tauro. Amor mío, mira esta casa. Dejemos atrás ciclos que hayan sido dolorosos para nosotros con el 10 de espadas. O nuestra separación, si la hubo alguna vez, porque me pongo en pie sobre estos coches y yo te digo desde las señales divinas de este Dios y universo que nuestro número 2, que está aquí para vosotros en esta lectura maravillosa y ya estoy emocionándome, es la puerta de entrada a nuestra casa. Vuelve conmigo, amor. Si tú eres mi mujer, mi esposo, eres la persona en la cual yo confío con la carta de los enamorados y este círculo eterno de amor y en un reloj de arena en el tiempo. Porque este lugar divino está aquí para nosotros dos. Confías en mí porque yo en ti sí y creo que contigo puedo alcanzar y dejarme algunos proyectos porque siento que ha querido avanzar demasiado rápido en muchas áreas de su vida, Virgo. Y desea más que nunca que tú le ayudes a seguir construyendo esta casa y vengo para ti, amor, con muchas noticias. Lo haré rápido. Voy a poner a mis tortugas a trabajar y sacaré mi dragón con la verdad porque quiero protegerte de todos. Y estar hasta en tus balcones y en tu domicilio diciéndote y cantándote alguna serenata porque es lo que yo siento cuando veo este caballero de espadas. Viene a por ti directamente a estar con la persona que más ama y fundando este nuevo hogar. En algunos casos hablo de relaciones donde habéis estado en el pasado o con distancias físicas diferentes países. Con esta carta de este caballero y voy a colocar Géminis. Y esto es lo que yo más deseo, amor, no estar contenido en esa carta de la fuerza, sino porque tú me das todavía muchos más ánimos y apoyo. Haces que yo saque y hable de mis sentimientos como esta carta de la fuerza. Y ten fuerza, amor, y paz y serenidad porque esto es lo que va a ocurrir entre nosotros. Dos de copas, os lo he dicho al comienzo de la lectura, también la de los sueños y es una señal para mí muy trascendental, amigos. Hay una persona que desea completar contigo un matrimonio, casándose, entregándote un anillo, su copa, compartiendo su corazón y te va a hacer muchos regalos. Algunos de ellos pueden ser joyas, un ramo de flores, un vestido de novia o de novio que te ayude a compartir esa inversión que supone una boda también. Amor mío, vamos a estar tú y yo juntos bajo el caduceo, firmando un contrato matrimonial y vamos a unirnos como esta carta son las almas y llamas gemelas en un uroboros constante de una serpiente que se muerde su cola. Porque es el número celo, los principios y nunca finales asociados a Dios. Algunos sí que lo sois, amigos míos, con estas cartas que me hablan de llamas y de almas para vosotros. Quiero que vuelvas a mirarme y que tus ojos se enciendan con la misma brillantez, porque iluminas mi vida, amor. Me encanta tu cabello, tus mofletes, tus ojos, hasta tus pestañas. Le llaman la atención el color de tus ojos y cómo te vistes y estás frente a él. Y me haces reír y sonreír y que los dos tengamos muchas ganas de subirnos a un coche para hacer muchos viajes. Y estemos aquí no solamente con el arcángel San Gabriel de la visión, sino con Rafael bendiciendo nuestra unión desde los cielos. Porque algunas sí que son divinas, Virgo, y vas a guiarte por lo que te dicen tus guías. No lo que te digo yo, sino tú. Y si tengo estas cartas y esta premonición para vosotros es que es completamente cierto. Y yo creo en nuestros arcángeles y ángeles para vosotros que se repiten varias veces. Virgo, un patrimonio llega contigo. La carta de los enamorados. Porque nuestro destino está escrito. La arena está cayendo para que se cumpla. Y vas a recibir desde tu móvil un tono, una llamada muy especial con estos sonajeros cada vez que yo los veo. Súbete a mi vida, a mi coche, como hace este caballero de espadas, y cásate conmigo. Virgo, qué declaración de una persona que te ama tantísimo. Géminis, en esta carta de los enamorados, y voy a colocar en el 2 de copas cáncer, ya lo he puesto. Y mirad vuestra casa rodante o móvil, porque no os importa tanto dónde podáis vivir o en qué país o ciudad, sino estar con el amor de vuestra vida. Estáis muy conectados los dos a través de tanta sincronicidad. Y estáis viendo no solamente las secuencias, sino apellidos, nombres de esa persona, sueños recurrentes, lecturas que veáis de tarot, y os están diciendo exactamente lo mismo, Virgo, para que confiéis en vosotros y estas cartas. Decidme en comentario, Virgo, quién es esta persona tan especial y qué deseáis de la vida, porque podéis volver a empezar otra vez, como veis, con mucho amor y cariño, y con una declaración muy sentida. Es alguien muy puro de corazón con esta carta de los amantes y el 2 de copas. Gracias a todos por estar aquí en nuestra lectura preciosa. Decidme todo lo que deseáis en comentarios, y si veis el 2 de los dos, porque es la voz de amigos y anuncios de compromiso, mucha estabilidad y un hogar juntos. Gracias a todos los Virgo por poner tanta energía de boda, de amor, de romance, porque eso es lo que yo creo que es mejor, compartir amor y estar en familia. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura. Yo os mando desde aquí mis besos, abrazos, bendiciones, que seáis muy felices, y mostrad esa copa de amor en alto, Virgo, porque hay alguien que sí te mira, y sí quiere que estés con él o con ella. Gracias a todos y nos veremos en las siguientes lecturas. Y activad esa campanita, suscribíos y poned un like, porque voy a llegar con muchas sorpresas y novedades, no solamente más lecturas. Gracias de corazón y feliz semana a todos.